Dentro de la sede sería la cuarta colación que tenemos y son 28 graduados. Hay varias chicas que tienen enfermería, que son enfermeras, chicas de la licenciatura en turismo ecológico y varios también del profesorado de matemática y después un poquito menos que tienen los de educación física. Fue una trayectoria un poco larga en mi caso, ya que había comenzado, luego por cuestiones laborales dejé y lo retomé como algo pendiente que tenía. La idea más pronta es poder insertarme en lo laboral, poder llevar a cabo el proyecto que presenté en la tesis que justamente es sobre casas de estilo colonial y poder trabajar acá en la zona. Venimos a asistir a este acto muy importante, acompañar acá a todas las autoridades de la sede. Les deseamos todo lo mejor y el mayor de los éxitos en su futuro. El hecho de acompañar, estar acá presente, el dar el mensaje en adherir de que es un escenario laboral complejo, pero creo que esta titulación les abre puertas y posibilidades para poderse desempeñar. Que no se olviden de la universidad, siempre la universidad los espera. Muy feliz porque he podido venir a acompañar al decano y al resto de los decanos y a la comunidad universitaria de Villa Unión, porque yo vine 16 años a dar clases en la sede, así que muy feliz. Las expectativas son de trabajar, de volver parte del perfeccionamiento que me está dando la universidad hacia la sociedad. Y bueno, si se puede salir al mundo, si la universidad nos permite, nos favorece en cuanto a la capacitación en idiomas, sería algo importante de lograr, logrando que así jóvenes se incluyan en la universidad, ya que la educación pública es algo muy importante, es algo digno de valorarlo y que podemos llevar a que nuestra sociedad sea mejor, gente preparada abre más expectativas de vida, más expectativas de trabajo.